Hola, ¿qué tal? Soy Ale García y quiero invitarlos a que adopten animalitos. Fíjense, les voy a platicar que yo me encontré un perrito en la calle, por aquí por mi casa, y lo agarré y lo adopté y pues lo cuidé y ahí está muy bien. Entonces, yo les recomiendo que cuiden a los animales porque son parte de nuestro universo y a que estén en contra también de lo que es la experimentación.